¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Arecruz Pizarro y hoy veremos un viaje en el bus D05 de Transporte Público de Santiago de Chile un bus de servicio local el bus D05 a Santiago circula entre la Comuna de Santiago y la Comuna de La Florida el viaje demora cerca de una hora pasamos por las estaciones Franklin, Bio Bio, Ñuble y Grecia del Metro de Santiago hay subtítulos en muchos idiomas para que disfrute del viaje hablando de la estación Franklin combinación de Línea 2 y Línea 6 en las afueras de la estación hay varios paraderos, una estación intermodal donde comienza la ruta de varios servicios locales un servicio local es un recorrido que acerca los sectores residenciales con las principales avenidas y estaciones de metro y comienzan con una letra al inicio por eso es D05 esta tarde vine a acompañar a un buen amigo de años Felipe Castillo a quien quizás conocen porque ha restaurado varias micros esta vez no es un bus antiguo restaurado estaríamos en uno de los buses actuales que tiene Transporte Público de la capital es la primera vez que grabo esta versión de Marco Polo Gran Viale porque tenemos muchas versiones de este modelo de bus por el dicho, los asientos que están cerca del conductor están clausurados aunque yo personalmente no le veo mucho sentido a eso y este bus por dentro es una de las versiones que tiene menos asientos es raro porque la parte de adelante del primer eje lograron tener ocho asientos que está muy bueno yo creo que mientras haya más asientos es mejor porque puede viajar más cómodo pero todo lo bueno que lograron adelante lo arruinaron atrás porque hay muy pocos asientos afortunadamente los buses nuevos traen muchos asientos y hay un énfasis en la idea de tener un viaje más cómodo en Franklin, la zona D tiene dos recorridos locales D05 y D07 fueron extendidos hasta acá porque originalmente eran recorridos que no entraban en la comuna de Santiago Centro y la extensión es mejor porque da más alternativas de viajes y conexiones comenzamos a salir de la estación Franklin en lo que será un viaje entretenido y tranquilo salvo excepciones, la mayoría de buses locales son rutas tranquilas diante de nosotros había otro bus naranja del que pasó antes y un bus E04 que también tiene otro episodio con la ruta completa completa el entorno de la estación Franklin es un poco extraño de describir la estación misma, el acceso que vieron la zona es algo tranquila hay un colegio, hay una plaza también hay un flujo de pasajeros constante porque la estación es importante en las afueras hay vendedores ambulantes yo he venido varias veces para tomar fotos de las micros a grabar recorridos todavía me quedan muchos buses por registrar en esta zona y el bus toma la calle San Diego que es la continuación de Gran Avenida una de las principales arterias norte-sur de la capital vamos detrás de ese bus E04 y de otro bus articulado de su bus que recorre toda esta avenida en San Diego duramos poco porque en realidad, como vieron en el mapa este bus hace su trayecto hacia las montañas hacia la zona oriente de Santiago la comuna de Santiago Centro es grande y nosotros estamos en el límite sur de lo que fue la ciudad original hace muchos años atrás por ende, aunque es la misma comuna lo que vemos es muy diferente a la vista del centro de la ciudad de esos barrios y de la parte más turística el barrio Franklin tiene el matadero hay galpones con comercio grandes mercados muy conocidos y también hay casas antiguas vive gente que ya es adulta mayor comunidades de migrantes en la zona de Persa Bio Bio hay muchos locales de comidas extranjeras esa es la atmósfera de toda esta zona aunque no la vemos mucho porque el mercado persa y todo eso que nombré está unas cuadras al sur más cerca de la estación de metro que de la calle donde estamos nosotros en este momento para mí, y creo que lo dije en el video de bus E04 estar en esta zona de Santiago es como estar en un lugar de tiempo parado porque todo es como antiguo alejándose de Franklin quedan las casas antiguas se va perdiendo ese foco comercial y todo se vuelve más tranquilo está el barrio Plaza Bogotá el barrio Sierra Bella barrio Santa Elena que son algo parecidos con un tipo de casa similar salvo en Vicuña Maquena donde ya hay torres de departamentos y hay una renovación urbana importante en toda esa arteria después de Vicuña Maquena el bus pasa por debajo de la estación Ñuble antes era más bonito porque había unas rejas y podía ver el tren o desde la estación podía ver la calle pero en días de lluvia entraba mucha agua a la estación a los andenes y por eso ya no tiene esas vistas Ñuble es estación de línea 5 y también es combinación con línea 6 puede viajar desde Franklin a Ñuble en este bus o en el tren de línea 6 después de cruzar la línea 5 dejamos la comuna de Santiago Centro y entramos a Ñuñoa la zona cercana a la estación Ñuble tiene comercios y una rica vida residencial con torre de departamentos en Vicuña Maquena y estos edificios más antiguos y casas de la Villa Olímpica y la Villa Salvador, Ghana el bus sigue por Carlos Ditborn hasta llegar a uno de los costados del Estadio Nacional cuando no estaba la línea 6 las personas usaban la estación Ñuble y caminaban hasta el estadio para ir a los partidos o asistir a los conciertos por eso también la Villa Olímpica está aquí porque eran las casas para los deportistas de esa época el bus dobla en calle Maratón y tenemos el estadio por un lado y casas por el otro lado debe ser curioso vivir cerca de un estadio revisando mapas y algunas informaciones del inicio de Transantiago el bus D05 original funcionaba entre Metro Ñuble y Metro Grecia una versión súper reducida del trayecto actual en todo este tramo dependiendo del sentido el bus cumple la función de acercar a los pasajeros a ambas estaciones de Metro y algunas avenidas principales Rodrigo de Araya la calle en la que estamos es una calle que atraviesa la comuna de Macul límite con Ñuñoa de tiempos pretéritos Rodrigo de Araya fue un conquistador español y también fue la primera persona que probó cultivar uvas y trigo en Chile lo hizo en La Serena y en Santiago fue el origen de los viñedos y vinos que tenemos en estas zonas el trigo ahora se cultiva más hacia el sur y en el tiempo presente Macul es una comuna pequeña en extensión pero también tiene de todo un poco zonas residenciales sectores de casas antiguas y gente mayor sectores con departamentos nuevos industrias es como una ciudad pero apretada y con todas las cosas juntas pegadas unas con otras en la ciudad nosotros ahora estamos en la esquina con José Pedro Alessandri donde pasa el bus 104 que he usado muchas veces y que hemos visto en otros episodios hay varios episodios con ese bus de la ciudad de la ciudad de la ciudad cruzando José Pedro Alessandri tenemos los sectores residenciales de la población Santa Julia Villa Los Alerces y la población Jaime Isaguirre como la estación Grecia está más cerca el foco es ahora acercar a las personas a esa estación de metro Rodrigo de Araya por esta zona tiene un parque en el bandejón central y también está la rotonda Rodrigo de Araya la zona cercana a la rotonda la vimos en el bus 514 que también tiene otro episodio y cruza la zona de norte a sur nosotros vamos de poniente a oriente los departamentos que vemos son viviendas sociales construidas cerca de 1970 entre el gobierno de Fray Montalva y el periodo de Allende ahora nosotros llegamos a la parada del bus en Metro Grecia un poco antes de la rotonda del mismo nombre y acá hay otro intercambio importante de pasajeros veamos la ficha y seguimos con el viaje el bus de este viaje es un marcopolo Gran Viale chasis Volvo V7 RLE Euro 3 el interior ya lo conocen tiene 24 asientos y el bus fue inscrito en febrero 2011 yo fui a tomar fotos del debut de esta versión conocí estos buses en el 425 hice la ruta completa me fui conversando con el conductor pero perdí las fotos originales así que tengo estas fotos de uno de mis Flickr fue un viaje entretenido por eso quería grabar un bus de esta versión antes de que queden fuera de servicio Express compró cerca de 180 buses de estos son unidades muy bonitas aunque ya no les queda mucho el otro año ya deberían renovar todo por otra parte el bus D05 antes tenía otros buses Metalpar Tronador buses Cayo Foss otros buses amarillos STP Santiago trabajó este recorrido entre 2007 y 2012 y después llegó a Express todos estos videos son presentados por mis libros si te gusta lo que hago amarás mis libros cintarrutaschillé.com es mi medio de contacto hay packs con descuentos y también muy agradecido de quienes apuestan por mi trabajo con el botón súper gracias de verdad aunque es un poco redundante muchas 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 gracias me decía 405 corto 405 corto la rotonda de Grecia era el lugar donde terminaba este bus así que el bus D05 fue extendido en ambos extremos en medio de la rotonda está la estación Grecia de la línea 4 una estación muy bonita que he mostrado antes que está en uno de mis libros en corte de cinta porque yo trabajé un tiempo como asistente de metro en esa estación la avenida Grecia es una de las arterias más importantes de Santiago como eje poniente-oriente de hecho pasa por las afueras del Estadio Nacional que es la entrada norte y ahora la avenida es súper moderna hay corredor de transporte público hay montones de buses eléctricos muchos recorridos con buses eléctricos hay buses que siguen por Grecia hasta el final que está en otros videos pero nosotros vamos por otro lado el bus D05 toma la calle Alejandro Sepúlveda y atravesamos la población Lo Hermida Lo Hermida es una población súper grande comenzó como una toma de terrenos en los años 60 en zona de campos de alfalfa de viñedos y ya después en los años 80 las personas comenzaron a construir sus casas con autoconstrucción el bus 425 que les conté también ha salido hermida el bus atraviesa este barrio aunque usa esta calle y otras más y sigue por Amélico Espusio hacia Quellecura por esta zona hay colegios hay un consultorio varias casas muchas casas hasta que llegamos a la avenida Tobalaba junto al canal San Carlos en la avenida Tobalaba tenemos un mundo de contrastes desde este lado son estas casas del barrio Lo Hermida y en el otro lado del canal son barrios de clase más alta es una urbanización posterior más allá veremos los viñedos de la viña Conciño Macul los mismos que se ven desde línea 4 estamos yendo por el otro lado de la viña en los mapas de papel de la guía telefónica las páginas amarillas ¡qué tiempos aquellos! la zona de Tobalaba me llamaba la atención porque era una avenida amarilla un pequeño parque y el canal con el color celeste que el canal San Carlos creo que nunca tenía agua cristalina porque arrastra sedimentos y me gusta que en esta serie pueda ir mostrando y descubriendo esas cosas que me gustaba ver en el mapa con Felipe nos conocemos de hace tiempo en este episodio nos le hice una entrevista fue más una conversación de amigos de hablar de nuestras cosas, proyectos, ideas locas ahora es más difícil entrar a los terminales de micros pero cuando yo tenía 17 años, 18 años y él también porque tenemos casi la misma edad había algunas empresas con micros viejas y ahí era un poco más fácil entrar era como menos formal la gente trabajaba con la forma de trabajar antigua yo buscaba unas micros especiales del I08 y Felipe pasaba casi todas sus tardes en ese terminal del I08 jugaba con las micros, todos lo conocían en el terminal es una historia que yo he visto en mucha gente hay muchos conductores de micros que partieron así yendo a los terminales desde niños ahí coincidimos, tomamos fotos juntos y ahora tiene toda una historia buses restaurados hay un vídeo con el bus 676 antiguo era su bus, él fue conduciendo de la afición se transformó en profesión ser conductor de micros, conductor de buses no es una profesión para cualquiera por supuesto, mucha gente lo hace porque lo ve como una opción laboral pero es un trabajo que tiene un lado muy bonito pero por otro lado puede ser muy estresante y al final es esa pasión ese gusto de trabajar en esto lo que hace que sea algo llevadero teniendo muchas condiciones en contra nosotros ya estamos cerca de departamental tenemos parrios acomodados al otro lado del canal y tenemos la zona de San Luis de Macul en nuestro lado en los alrededores hay muchos terminales de micros porque acá acaba la ciudad quedan algunas cosas campestras todavía de hecho y vemos muchas micros saliendo desde sus terminales o llegando a los terminales como el bus 107 que ven que está finalizando su ruta una de las más largas del sistema son como 35 kilómetros de ida un poco menos y nosotros también estamos ya comenzando a finalizar la ruta la mayoría de los pasajeros ha bajado un viaje que ha sido tranquilo de periferia a periferia porque empezamos en la periferia de Santiago Centro cruzamos avenida departamental el bus sigue por Tobalaba y entramos en la comuna de La Florida el canal San Carlos es un canal de regadío antiguo hecho en la colonia como toda esta zona tenía campos el canal lleva agua desde el río Maipo al río Mapocho y servía para abastecer a todos los campos de la ciudad con otros canales de regadío más pequeños Tobalaba es la vía que está junto a este canal uno de los canales es el Sanjón de Aguada que nace por esta zona con las aguas del canal y también otras aguas que vienen de las montañas la llamada Quebrada de Macul esta zona es el límite entre la ciudad y la montaña el bus dobla en calle María Angélica hay que cruzar un puente del canal San Carlos y llegamos a la última parada del recorrido más allá hay una zona residencial la villa Santa Teresa pero el terminal de micros está acá mismo junto al canal eso ha sido el viaje en el bus D05 espero que lo hayan disfrutado mucho mucho que se hayan sentido dentro de la ciudad de Santiago no vimos cosas muy turísticas pero es la ciudad que tenemos y para mí siempre es grato poder mostrar viajes en transporte público en micros, en buses, en trenes, aviones lo que sea siempre publico cosas de estos temas frente al terminal de micros está el parque urbano de la Quebrada de Macul en otro video lo mostré en el E07 me parece hubo una tragedia hace como 30 años porque había muchas casas acá y con lluvias fuertes las aguas cayeron desde las montañas con una lluvión y arrasó con todo ahora ya no está ese riesgo hay unas piscinas de piedra para frenar el agua en la montaña y el parque está diseñado para inundarse y contener las aguas desde el terminal de María Angélica hay buses eléctricos como el 106 ese bus atraviesa toda la ciudad para llegar a Maipú a un terminal con cargadores eléctricos en el segundo piso de los más modernos del mundo que también lo mostré en otro video y yo aquí esperé a que Felipe se fuera para poder ir a mi casa le agradezco a Felipe por la buena onda estuvo muy entretenido muchos saludos para todos y gracias por la sintonía hace tiempo quería grabar el D05 ahora sí que sí nos vemos en otro video bendiciones chau